¿Qué es la parfela catastral? ¿Qué es la parfela catastral? Desideratum, que no sé si llegaremos a alcanzar alguna vez, es hacerlo automáticamente. Los cambios de titularidad ya los estamos haciendo automáticamente, pero los cambios de titularidad es mucho más fácil, porque lo que hay que validar es que vienen todos los propietarios, que la suma de derechos suma a 100, que la nueva propiedad coincide con el usufructo…. Una cosa mucho más sencilla. En el caso de las representaciones gráficas alternativas, nuestro objetivo final es también poderlo llegar a hacer automáticamente. Cuando no estén involucradas construcciones que pillen en mitad de la raya, cuando sean casos muy sencillos, cuando no tengamos ningún tipo de dudas, poder hacer de continuo, sin intervención humana, si se puede decir así, el cambio en catastro. Pero, claro, para eso hay que superar las validaciones gráficas y técnicas. ¿Dónde se fijan estas validaciones? Estas validaciones se fijan en el apartado 7 de la resolución conjunta de la Dirección General del Registro y el Notariado y la Dirección General del Catastro. Yo os recomiendo su lectura detallada. Las resoluciones de 26 de octubre del BOE del 29. Entonces, lo fundamental de esta resolución, que ya se ha dicho anteriormente de alguna forma. La nueva representación gráfica georreferenciada alternativa debe estar representada sobre la cartografía catastral y respetar la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la misma, previsando las partes afectadas o no afectadas, de modo que el conjunto de todas las parcelas catastrales resultantes respete la delimitación que conste en la cartografía catastral. Esto luego lo veremos gráficamente. Pero, básicamente, ¿qué quiere decir? La cartografía catastral es un continuo. A mí me gusta imaginármelo como un puzzle. Entonces, si yo quito una pieza del puzzle y voy a meter dos, me tienen que encajar. Esa es la idea que está debajo de toda esta frase. Y la siguiente idea, forfa, de ese apartado séptimo. Si se realiza un levantamiento topográfico que ponga de manifiesto que la cartografía catastral presenta un desplazamiento o giro, la representación gráfica resultante se deberá apoyar en la cartografía catastral existente, respetando las distancias relativas. El técnico hará constar en su informe la magnitud y dirección del desplazamiento o giro observados. Pues vamos a ver qué significa cada uno de estos dos supuestos. El primer caso, que se delimite o que me coincida la pieza del puzzle. Lo que decíamos, si yo voy a quitar y yo quiero meter esta pieza del puzzle, no puede ser que me esté olvidando de este pedacito que formaba parte de la parcelación. Entonces, en mi representación gráfica alternativa que yo presente de esta parcelación, tendré que incluir también esta otra parte. Cuando catastro finalmente del alta, tendrá esta información de las nuevas parcelas y dejará aquí este resto. Ese sería un caso en el cual existe una afectación parcial porque está mal delimitado el ámbito de aplicación. Hay otro caso que existe una afectación parcial porque la información catastral está mal. En este caso, antes de hacer la parcelación, lo que hay que hacer es corregir la información catastral, generar una representación gráfica georreferenciada alternativa y que el notario nos haga llegar esa información vía el artículo 18.2 de subsanación de discrepancias en el notario o bien se ha llegado hasta el registro, bueno, hasta el registro no llegaría, o bien invocar un 18.1 en la gerencia como tal de subsanación de discrepancias. Al final, yo voy a tener ya mi ámbito bien delimitado, coincidente con la parcelación y lo voy a poder dar de alta en catastro con la solución que se quede. Luego vemos cómo se valida o cuál es el producto que tenemos para realizar esa validación de que coinciden los perímetros, de que caben las piezas del pufle. El siguiente punto clave del apartado séptimo es el tema de los giros y desplazamientos. Entonces, aquí yo creo que es importante la idea de que la ortofoto, que de alguna forma ya se ha dicho anteriormente en la ponencia anterior, no deja de ser un producto cartográfico más. Lo que pasa es que tiene muy buena pinta. Nosotros lo miramos y decimos, esto es la realidad, no puede haber ningún error, estoy viendo las cosas, los otros son dibujitos. Pero no, la ortofoto no deja de ser un producto cartográfico más, que tiene sus precisiones y puede tener sus desplazamientos. Si yo contrasto la cartografía de catastro contra la ortofoto, lo único que puedo ver es que no coinciden. Pero no puedo decir sin más que está mal la cartografía catastral porque estoy viendo la orto y eso es la realidad. En este caso, pues veis, no se aprecia muy bien, pero bueno, está la cartografía catastral, en este caso que son unos edificios, y por la proyección del aorto, como tal, pues tiene cierta oblicuidad. Pues siguiendo con esta idea de pintar la respuesta o de pintar la presentación gráfica de la geografía alternativa sobre la cartografía catastral, de adaptarla y expresar el giro y el desplazamiento. La cartografía, el gran valor de la cartografía catastral es su coherencia, su continuidad como tal. Entonces, ¿dónde hay que dibujar? En este caso es un ejemplo, el cabo de Peñas que está aquí, por aquí en Asturias, entre en una cartografía del siglo XVI. Pues si miramos una cartografía del siglo XVI, también es una cosa que me maravilla, cómo podían llegar a pintar, acertando bastante cuál podía ser la delimitación en el siglo XVI, pues esta es la representación de España de la península ibérica. Si la superponemos con lo que ahora conocemos con nuestras técnicas modernas de medición, pues bueno, acertaron bastante, pero no es lo mismo. Entonces, ahora a ti, si te preguntan, ¿dónde dibujas el cabo de Peñas en la cartografía del siglo XVI? Pues no hay que pintarlo aquí, por más exacto que yo sepa que esto es como una exageración del tema, pero para que lo entendáis, sino que tendré que pintarlo en su sitio, la cartografía del siglo XVI. Y lo que dice la ley 13-2015 es que la cartografía de referencia es la cartografía catastral y lo que dice la resolución conjunta en su apartado séptimo es que se tiene que pintar sobre la cartografía catastral la resultante. Y si se expresan giros o desplazamientos, se tienen que dejar constancia de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros en Catastro seamos capaces de actualizar solidariamente, conjuntamente, toda la información. O sea, aquí el tema es dos técnicos que miden sobre el terreno, es muy probable que no lleguen a la misma medición. Y a poco que nos distraigamos vamos a tener problemas. Si no tenemos un mapa índice de todas las fichas del parcelario catastral, la tenemos liada, pero rápidamente. Entonces, nosotros, en base a esa información de los giros y desplazamientos que nos den los técnicos que hayan realizado levantamientos sobre el terreno, seremos capaces de instar un procedimiento de corrección masiva de la información o de rectificación masiva de la información. Procedimiento que está contemplado en nuestro texto refundido de la ley del Catastro en su artículo 18.4.